ay dios, yo creí que habia muerto de verdad ya despertaron ah ahi podes dejarla para la foto el video ahi de? de a pique a ver si la estoy tomando video dale dale híjole pero no la pique no se puso bien la foto que la tengo asi con cuidado asi la foto se la toca se la toca no se me apague el cable le salió jajajaja se me apague el cable no se me apague el cable con modo con modo